Nacidos para jugar está de regreso y ahora les tenemos una entrevista con Carlos Mendoza. Él es el director ejecutivo de la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, pero en el capítulo peruano. Es el momento de saber qué nos dijo. Es porque responde a un afán de estar haciendo algo todo el tiempo. Cada vez que alguien juega un videojuego, está haciendo algo y cumple una misión. Está haciendo algo importante en ese momento. Está salvando el mundo, está salvando a la princesa, consiguiendo un tesoro. Nuestra mente siempre está ávida de realizar acciones y de resolver cosas. Y eso es lo que normalmente nos gusta en un videojuego. Muchas personas se equivocan cuando dicen que cuando alguien está jugando, está partiendo el tiempo, no está haciendo nada. En realidad sí están haciendo alguna actividad. Algunos plantean que los videojuegos nos gustan por los retos que nos plantean y las soluciones que a nuestro cerebro le encanta encontrar. Otra porque vemos patrones y mientras esos patrones no sean dilucidados por nuestra mente, vamos a seguir entretenidos. Y ahí, por ejemplo, me remito a un ejemplo que pone Rap Coaster, que menciona, por ejemplo, un juego del Michi que conocemos acá, el Tic Tac Toe. El juego es súper divertido mientras no lo logras entender bien. Una vez que lo entiendes por completo, una vez que te sabes las posiciones exactas para jugarlo, ya no te resulta tan entretenido. Si alguien solamente lo ve como un sueño y que yo quiero hacer videojuegos porque me encanta, en realidad tarde o temprano se va a estrellar contra una pared. En este momento en el Perú estamos en un momento en el cual estamos en un punto de quiebre. Según lo que hemos estado pasando estos dos años del IJDA y hablando con empresas y con desarrolladores, hemos visto que, por ejemplo, ya las empresas se han asociado. Eso es algo positivo para la industria. Las instituciones gubernamentales como PromPerú, la Municipalidad de Lima, están tomando conciencia de que el desarrollo de videojuegos es un campo interesante e importante. Y lo han abierto públicos como, por ejemplo, la Municipalidad en Lima Creativa, tuvo talleres de desarrollo y diseño de videojuegos. PromPerú está viendo el lanzamiento de un concurso, también relacionado con videojuegos. Y las instituciones educativas como universidades e institutos, también están echándole el ojo a gente que enseña, ¿no? Y obviamente estudiantes que quieren aprender desarrollo de videojuegos. Aquí hay una cosa importante. Están naciendo también muchas empresas jóvenes que quieren desarrollar videojuegos. Pero obviamente esas empresas necesitan vivir de algo, ¿no? Entonces, que para hacer un videojuego, pues, necesitas recursos, necesitas tiempo y de algún lado tiene que salir el dinero para trabajar. Algunas empresas están conviviendo con desarrollar de repente Advert Games o desarrollar pequeñas aplicaciones que pueden, sí, comercializarlas más rápidamente y sacar de ahí dinero como para generar el juego soñado, ¿no? Otra cosa es también ser realista, pues, no vas a querer hacer un World Warcraft como tu primer juego. Empieza desde pequeño, empieza a ver qué cosas hacen los, esos desarrolladores que conocemos independientes o que han sido triple A, ¿cómo empezaron, no? Muy pocos saben que Hideo Kojima fue uno de los game designers que trabajó en, creo que el juego se llama Penguin Land. Es un juego súper simple, pero él era el game designer de ese juego. Y ahora lo conocemos por Metal Gear, bueno, y ahora último por Silent Hill. Entonces, empezar de pocos, en algún momento voy a necesitar recursos para poder seguir trabajando. Sin embargo, también tenemos ventajas sobre otros tiempos. Ahora tú puedes distribuir tu videojuego a través del Apple Store, a través del Google Play, markets que existen como Congregate, Newsround, y que pueden darte dinero por publicidad, por lo menos, ¿no? Yo creo que hemos logrado hacer algo, algo importante, que fue sentar las bases de que realmente se hacen videojuegos en Perú. También, obviamente, hemos logrado ordenar las empresas que ya existían de videojuegos para que conversen. No lo hicimos nosotros, pero sí intentamos facilitarlo. Digamos que para ese aspecto nosotros hemos sido facilitadores. Hemos logrado tener contacto con personas fuera, reconocidas, ya sea gente que desarrolla o gente que, por ejemplo, son publishers o personas que conocen del medio. Esto lo hicimos mientras Luis Bon fue presidente del IGEA, el director. Y eso nos ha hecho que Perú esté en el mapa. Nosotros evangelizamos, nosotros promovemos, motivamos y buscamos canales donde la gente interesada en desarrollar videojuegos esté presente. ¿A quién no le encanta una buena historia de ciencia ficción? Se está en la literatura, el cine, la televisión o los videojuegos. Hace dos semanas se lanzó Destiny. Es el último título creado por Bungie, los que hace años nos mostraron Halo por primera vez. Destiny es un juego de disparos en primera persona en la cual tomamos el papel de los guardianes. Personas elegidas, portadores de la luz que tienen que salvar a la humanidad en el futuro. Se ha hablado mucho de Destiny, pero ¿vale la pena comprarlo? Es el momento de que lo descubras. Desarrollado por Bungie, Destiny nos lleva a un futuro lejano, donde la civilización humana está al borde de la extinción, pues extraterrestres buscan destruirnos. Aquí controlas a un guardián, guerrero de capacidades sobrehumanas que viaja por varios planetas para eliminar a las amenazas. Al iniciar el juego puedes personalizar a este guardián, sea en la especie, raza, sexo y clase. Con esto último se puede elegir entre titanes, hechiceros y cazadores, cada uno con habilidades especiales. El planteamiento de la historia puede ser interesante en Destiny, pero está mal ejecutado. Hay antecedentes históricos sobre la caída de la humanidad. Se encuentran en la aplicación para web y smartphones, pero no están integrados de manera coherente al juego, cuya narrativa es superficial. El gran actor Peter Dinklage, quien da la voz al Ghost, robot que acompaña y guía al guardián, tampoco hace que la historia sea más atractiva. Encima de todo, el personaje que tú controlas no provoca empatía. Da la impresión que Bungie intentó darle personalidad, pero dejaron el trabajo a medias. En Destiny la historia es mediocre, pero la jugabilidad no lo es. Entretiene, es adictiva. El modo campaña tiene buen reto, no es imposible de completar, pero mientras uno sube de nivel, como si se tratara de un juego de rol, se abren más opciones de dificultad. Puedes jugar cada misión de manera individual, pero también con otras personas, sean amigos o desconocidos. Es posible conversar con ellos vía voz, pero dicha opción tiene mucho para mejorar en las otras áreas del juego. El multijugador también incluye los asaltos, que son misiones cooperativas donde se debe enfrentar a un jefe final. También se encuentra el trisol, un duelo de guardianes contra guardianes. Al acabar las misiones de historia, Destiny continúa, pues hay mucho por hacer en el modo multijugador, que abre puertas a mejoras especiales para los personajes. Por el lado de la música, esta es excelente, digna de una ópera espacial. A pesar de sus fallos, Destiny es un juego recomendable por lo entretenido que puede ser, pero consideren que para disfrutarlo de verdad, deberán probar el multijugador, más aún si quieren participar en las incursiones, los llamados Raids, que necesitan la coordinación de seis guardianes de nivel 26 para vencer un reto brutal. En este reto no hay indicaciones. Analizaremos dicho modo en otra edición del programa. Destiny está disponible para PS3, PS4, Xbox 360 y Xbox One. Bueno, ya para terminar, lo que tengo en mis manos es una copia de Destiny para el PlayStation 3. Yo sé que tú quieres este juego, así que te lo vamos a regalar. Pero espera, no es tan fácil porque tienes que seguirnos primero en Facebook, buscarnos allí como Agüeita, seguirnos en Twitter como AgüeitasubiónPE y bueno, tienes que estar atento porque en estos días vamos a decir cómo te puedes llevar hasta tu casa. Ahora sí, nos vemos.